Atención, porque ordenan la detención de un ex militante kirchnerista, un militante kirchnerista, no sabemos si lo ha tomado por sorpresa o no. Contanos, Sergio. Es Luis de Lía, Lore, porque vos sabes muy bien que está condenado a tres años y nueve meses de prisión. Hace unas semanas fue confirmado esto por la sala tercera de la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de Lía metió un nuevo recurso y ahora este mismo tribunal lo acaba de rechazar y le ordena al tribunal que lo condenó, que es el 6 de acá de Comodoro Pi, que disponga la inmediata detención de Luis de Lía. La defensa viene sosteniendo que él tiene problemas de salud y por eso viene peleando la prisión domiciliaria. Es un planteo que incluso tienen que revisar los médicos del Cuerpo Médico Forense y demás. Todavía no está entregado este informe y ahora viene este fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que es la máxima instancia penal, que está diciendo, bueno, dispóngase la detención de Luis de Lía. Así que a partir de ahora, Luis de Lía, de un momento a otro, podría ser detenido, tal cual lo señala este fallo con la firma de los tres jueces. Recordemos, instigación a cometer delitos es por lo que fue condenado. Él, en el año 2004, liderando un grupo de gente, en reclamo por el asesinato de un militante social, tomó una comisaría, la 24, la que funciona en el barrio porteño de la boca, hubo destrozos, hubo incluso gente que estuvo retenida adentro, se rompieron documentos oficiales y demás. Bueno, por todo eso, tres años y nueve meses de prisión que está condenado de Lía y que ahora un tribunal dice, ejecútese justamente la condena. Bien. Recordemos, Sergio, que ya estuvo preso de Lía, pero en el marco de otra causa, que es el memorándum con Irán. Exactamente, estuvo preso con prisión preventiva. Esto ya es un estado mucho más avanzado, donde la casación está diciendo, atiéndase exactamente, hay una condena y una causa que estamos hablando del hore del año 2004, han pasado 15 años. Sí, claro, 15 años. Es impresionante. Bueno, ahora, una vez que está firme la condena, la casación está diciendo, cúmplase con la detención.